San Rafael, para realizar este encuentro, bueno, donde participan 5 en provincia, que es el nuevo Cuyo. ¿Qué provincias son las que participan? Participan La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Catamarca. Y en simultáneo a este regional están sucediendo otros 5 regionales en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta y Neuquén. ¿Y después de acá pasan a otra etapa los chicos? A la instancia nacional, que es la primera semana de noviembre en la ciudad de Salta. ¿Hay algún proyecto o algún tipo de proyecto que se puedan destacar? No, por ahora no, están en etapa de evaluación todos los grupos, son dos días intensos para los chicos. Están textualmente encerrados en un aula, desarrollando las evaluaciones, por eso se hace simultáneo, como decía, para que no haya subjetividades en todo el país. De ahí van a salir quienes van a representar a Mendoza en la instancia nacional que se realiza en Salta este año. Bien. ¿Quiénes son los que están a cargo de evaluar los trabajos? A cargo de evaluar los trabajos está la Federación Argentina de Técnicos, porque la intención es que, ya que nuestros estudiantes van a salir con un título de técnico y luego se van a matricular muchos de ellos, que sean aquellos que en el futuro los van a matricular, quienes los van a evaluar en esta instancia. De San Rafael, ¿qué escuelas son las que participan? Bueno, en San Rafael la única escuela que tenemos técnica en que participa es la 117, que es la escuela C, ya que es la única que tiene este tipo de oferta educativa en esta zona, y Malargue, la escuela 4 de Isaac y de Malargue, son las únicas que tienen este tipo de oferta. Bueno, las Olimpiadas son Olimpiadas del conocimiento, o sea, los chicos tienen que poner sus capacidades adquiridas durante la trayectoria formativa, plasmarla en una evaluación concreta. Se hace en grupo porque cada chico tiene que aportar lo mejor que tiene para desarrollar un tema, una evaluación concreta de un problema concreto, una problemática que se le puede presentar seguramente en el mundo laboral.